Siempre llueve por Madrid, llueve si yo estoy aquí Chula, solo piensa en mí, tengo un Louis para ti No sabes, llame que el móvil al suelo Olvido las llaves dentro, al final tercer intento Doy like sin quererlo, viajo con los datos puestos Pongo mala cuenta e ingreso Me voy y dejo el coche abierto cuando me mires así Ahora me escondo y te observo y te puedo decir Yo mataré monstruos por ti Solo tienes que hablar Aunque es de noche En esta noche oscura de esta vía Que viense yo por fe, la fuente fría Aunque es de noche Yo mataré monstruos por ti Yo mataré monstruos por ti Yo mataré monstruos por ti Mirad que guay todo lo que han preparado aquí para que la gente se maquille durante la fiesta y es una pasada y es una pasada Yo ya y es una pasada Uli, ven, salúa, 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 salúa... ¡Pum! Muy bien, la has cuadrado perfecta Mira lo que me has hecho en el calcetín, Uli ¿Estás orgullosa de tu obra artística? ¡Ah! Uli, siéntate Siéntate Dame la patita La otra La otra La otra La otra La otra Ya Tenéis que cambiar Y a nosotras ya es algo histórico que no se nos escucha No, y sobre todo dentro de los seguidores que tenemos Yo creo que algo que es obligatorio que tenemos que hacer es sobre todo apoyar al feminismo No es lo que tú preguntabas ¿Crees que estamos haciendo bien el feminismo? Es que no es sobre todo apoyar al feminismo No es lo que tú preguntabas ¿Crees que estamos haciendo bien el feminismo? Es que no sé quién para valorar esas cosas Yo no tengo que valorar esas cosas Yo desde hace años aprendí que el día del 8 de marzo lo que tengo que hacer es quitarme del medio Y si puedo dar retuito o lo que sea Yo ese día no tengo que hablar Ni hacer un vídeo de De todas las mujeres son iguales Yo ese día no pinto nada Es que hayan dado cuenta Apoyas a tus compañeras Y que pase a primera Es que eso es lo que digo El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me acuerdo So you've got the Dolce Vita on your eyes And then Bond Girl on your lips ¿Qué es lo que necesitamos? La Dolce Vita on your C First Gracias. Gracias.